Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Pongo la ficha en pantalla porque por un cambio de última hora que es lo de la próxima semana no lo pudimos imprimir a tiempo para tenerlo ya por ahí, listo. Lo diseñó Cata Uribe, una amiga de Lo Hoy Porque Quiero. Y el cambio es que habíamos dicho que la próxima semana las sesiones eran al revés, cambiaron. Ya el 14 viene Marisa Sánchez con el ABC, Derecho de Autor en América Latina. Apertura en la era digital. Y el jueves 16 viene harto de juguetes que no son juguetes, es un colectivo que diseña juguetes. Eso entonces es lo que es la próxima semana, ya a partir de mañana espero tener la ficha por ahí para los que quieran. Y también recordarles que el aporte es voluntario, pasa un tarrito, borradito en calcas que es para el aporte voluntario y otro por lo general detrás, que es donde hay calcas para que se lleven para ustedes, listo. Y bueno, si no, estoy de ambos, lo voy a Astrobiología con Nicolás Pinel. Astrobiología, relatos de una historia extrema. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias a todos. Y queda todo. Buenas noches, hombre. Gracias por venir y sentarse aquí en vez de en los bares que están dando los partidos. ¿Cómo va, por cierto? ¿Alguien sabe? Ya se acabó. Excelente. Antes de que ustedes vieran en la ficha de la programación, ¿cuántos habían escuchado de Astrobiología? ¿Cuántos? Uno. Dos. Uno. Ah, no, todos. Entonces de pronto no hay mucho nuevo por acá. Pero, yo lo que he visto de la Astrobiología es que esto es como un nombre nuevo para una pregunta muy antigua. Este planeta, pues el más bonito que yo conozco, realmente es el único que conozco. Pero viéndolo tan fértil como es, es difícil pensar que no hayan más en el universo que alberguen vida. Y qué interesante sería ver qué tan única es la vida que nosotros conocemos y qué otras variedades, qué otras facciones hay. Para el mismo proceso. Sobre todo cuando uno se pone a mirar la inmensidad del universo. Se va a pasar. Y se pregunta uno Si en el universo que podemos ver hay aproximadamente un molte de estrellas, y cada estrella puede tener varios planetas, ¿no será que alguno, al menos uno, tiene alguna vida que nosotros podamos reconocer como procesos leyentes? Y aquí, ¿cuántos son geólogos, por cierto? ¿Astrónomos? ¿Puedes decir lo que sea? Dice, ya veo como que no voy a sufrir riesgos profesionales entonces. La astrobiología suena un poco esotérico, porque suena un poco como astrología, pero realmente es, como les dije, una reformulación de una pregunta muy antigua. Y es esa búsqueda por vidas fuera de esta tierra que nosotros conocemos. Pero no es realmente la búsqueda de vidas extraterrestres, que nosotros podemos asociar con muchas de las ciencias ficción. No es la búsqueda realmente de seres avanzados, aunque sí hay quienes las buscan inteligentes. Y está el proyecto CETI que el profesor Juan Gonzalo se llamaba, el de la... Sí, Jorge Zurbaga, el martes. Él hizo referencia al proyecto CETI, el Search for Extraterrestrial Intelligence, o la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y que es el proyecto en el cual se basó la película Contact, o Contacto. ¿Se acuerdan de ella? En el 97. Si ustedes están acá, tienen los suficientes años para haberla visto. Pero realmente lo que la astrología está buscando, es una vida un poco más básica, ¿no? Por cuestiones de probabilidad. Para ver realmente, pues, basados incluso en la historia misma de la Tierra, la vida microbiana ha dominado por más del 80% de la historia de la Tierra. O sea que las probabilidades de encontrar vida microbiana, o señas de vida microbiana, son más altas que las probabilidades de encontrar vida inteligente. Por ejemplo, sin descartar lo interesante que sería. Y esta piedra que tengo aquí, es la que le dio vida a la astrología como disciplina. ¿Alguna la reconoce? Toda esta disciplina salió de esta piedra. Es un meteorito. Y el ALH se refiere a la ANGELS, de la Antártica. Es un meteorito que se cree que vino de Marte. O sea que 17 millones de años atrás, fue eyectado de Marte por un impacto. Y estuvo flotando en el espacio entre Marte, entre la órbita de Marte y la órbita de la Tierra. Y hace aproximadamente 13 mil años cayó a la Antártica. Y hace aproximadamente, o no, exactamente 21 años, 31 años ya, fue encontrado en la Antártica. Y lo que tenía de especial no era esta minera de Marte. Sino que al examinarlo en el microscopio electrónico, se vieran estructuras que parecían como si fueran microbianas. Estas específicamente. Que se ven como si fueran una cadena de células bacterianas. Y entonces en el 96, la hicieron el anuncio. Que esto daba muestras de que en Marte había habido vida en un periodo en que el planeta había sido húmedo. Ahora no se está tan seguro que esto sí sea de origen biológico. No obstante, fue el catalista para que la astrología tomara forma como disciplina. Entonces ahí, cuando la NASA decide que lo va a hacer, va a adoptar a la astrología como parte de su misión de exploración. Y parte de lo interesante de la astrología es que, como ya es una misión específica y no simplemente un pasatiempo asociado a las otras misiones astronómicas, entonces, para saber, para buscar vida, hay que entender la vida que conocemos. O sea que realmente la astrología, el 90% de sus temas, tienen que ver con el estudio de la vida aquí en este planeta, no fuera de este planeta. Porque la idea es entonces entenderla para saber dónde buscar y cómo buscarla. Y para entender la vida, hay que entender la historia. Y esa es la historia que me pareció tan fascinante cuando empecé a estudiar estas materias. Es una historia que está plagada de eventos catastróficos, y que dice uno, pues con todo lo que pasó a lo largo de la historia de este planeta, cómo es que estamos aquí sentados tomándonos cervezas y hablando de la historia de este planeta. Vamos a ver si estos videos... Sí, cargamos. Ah, pero antes del video, quería que estuviéramos y que tuviéramos todos una memoria fresca del vecindario del que estamos hablando, de nuestro sistema solar, que es aquí donde vamos a desarrollar entonces la conversación acerca de la historia de la vida de la Tierra, y que tengamos en cuenta que es un poco atípico, a pesar de lo que hemos conocido, de lo que hemos aprendido de otros sistemas solares, que después hablaremos más de ellos, eso es un poco atípico, y todas estas características le vuelven a decir a uno, es que fuimos muy de buenas para estar acá y para desarrollarnos en lo que nos desarrollamos. y sobre todo la presencia de estos dos planetas, Júpiter y Saturno, que han tenido un efecto tremendo en el ecosistema final, que hoy disfrutamos. Bueno, entonces, con este video, que sigue, y estoy muy de buenas porque me encontré un video recientemente, casi que acerca de toda la historia que yo les quería contar, o sea que muchas de las animaciones ya existen. Y este video empieza en el origen del sistema solar, o sea aproximadamente 4.600 millones de años, de una nebula de gas, que quedó de la explosión de una estrella anterior a nosotros, todo este de brisco, la mayoría se volvió de la estrella que hoy nos acalora, y el resto se convirtió en los planetas, era un origen caótico, un origen lleno de colisiones, de altas temperaturas, y es muy increíble que a partir de pedacitos de roca que estén flotando en el espacio puedan coalescer, planetas enteros. Este que estamos viendo aquí, se supone que está representando a la Tierra en sus primeros días, en sus primeros meses, en sus primeros millones de años. nos dieron un origen violento, un origen con muchas colisiones, y un momento realmente en el que, viendo las dinámicas de este proceso de desarrollo, no se alcanzan a imaginar que un día pudiéramos tener un planeta tan placentero como el que tenemos. Son los primeros años donde todavía la roca era líquida, y en el planeta no existía, sino mares de magro, mares de piedra, y constantemente estaba bombardeado por pedazos de tierra que estaban en el proceso de coalescer en cuerpos más grandes. Esta sombra que acaba de aparecer acá, es una de mis historias favoritas de la historia de la Tierra. Es... ... ... ... Un planeta más o menos del 90% de la masa de la Tierra en ese entonces. Estaban... Se originaron en una región cercana, y ahora en el modelo de formación se le ha llamado Ostea. Ostea es una de las titanesas de la mitología griega, que era la madre de la Luna, y ya verán por qué se le ha dado ese nombre. Esta colisión, de una magnitud que ninguno de nosotros será capaz de imaginarnos, a los pocos cientos de millones de origen del sistema solar, se cree que es el que nos dio la inspiración que sirve hoy para tantos poemas y tantas noches románticas. Esa colisión fue la que dio origen a la Luna. De esa colisión, los dos cuerpos unieron sus composiciones y el círculo de Brick quedó alrededor de la Tierra, entonces coaleció en lo que hoy conocemos como nuestro satélite. Les digo, un comienzo bastante violento y bastante curioso pensar qué sería si esos dos cuerpos que se originaron y que se desarrollaron en el mismo vecindario del sistema solar no hubieran chocado en ese entonces y qué seríamos nosotros sin la Luna. Sin la Luna no tendríamos marea, pero sin la Luna tampoco tendríamos la órbita estable que tenemos. Por ejemplo, Marte, que no tiene una Luna tan pesada que la de nosotros, oscila y varía en su inclinación considerablemente. O sea, que hay veces que el polo puede estar en el ecuador y el ecuador en el polo. Nosotros con una órbita tan estable con una inclinación tan inestable tendríamos un clima de muchos extremos. También tendríamos un clima bastante tormentoso por lo rápido que sería nuestra rotación, ya que la Luna nos disminuye la velocidad y nos ha venido disminuyendo la velocidad a lo largo del desarrollo de la interacción de estos dos cuerpos. O sea, que la Luna no es simplemente una fuente de inspiración, sino una regulación, con una moderación del clima de la Tierra y de las condiciones de nuestro planeta. O sea, que le debemos mucho a este cataclismo de los primeros cientos de años del sistema solar. ¿Cuántos de ustedes sabían ya si estoy acerca del origen de la Luna? ¿Hay algo que quieran añadir? ¿Es cierta? ¿Qué significa Téa? ¿Eh? Téa. Téa es el nombre de una de las titanesas en la mitología griega que era la esposa de Hiperión, esposa y hermana de Hiperión. En ese entonces no había tabúes en cuanto al incesto. Y de ellas salieron Helios, que fue el dios del sol, Selena, que fue el dios de la luna, y Eos, que fue el dios del amanecer. Entonces, por ser la madre de la luna, por eso se le dio el nombre a ese cuerpo planetario hipotético. Eso ocurrió, se cree, a los, más o menos los 700 millones de años después de, 770, 70 millones de años después de haberse formado el sistema solar. Eran condiciones todavía muy hostiles para el desarrollo de la vida, pero si alguna vida se había desarrollado, seguramente quedó completamente aniquilada en una colisión de tal magnitud. No quiere decir que después de ese encuentro las cosas estuvieron más pacíficas. Porque a los 3.900 millones de años atrás, o sea, solamente 700 millones después de que se formó el sistema solar. Cualquier vida que haya tenido la oportunidad de empezar a desarrollar recibió otro ataque. Por el día al principio, el origen del sistema solar ha sido bastante tormentoso. y este video está ilustrando ese periodo de 3.900 a 3.800 millones de años atrás, donde algo sucedió en el sistema solar y muchos de los cuerpos que venían flotando ya en órbitas estables fueron desestabilizados y empezaron a chocar contra cuerpos de las órbitas del área inner. Todavía estoy un poco en trabajo en inglés, o sea, que han de traducir todas mis palabras. Un poco interno del sistema solar. No obstante de todos estos meteoritos que venían cayendo en este periodo, recibimos una contribución bastante significativa para el desarrollo de la vida en este planeta. Pues fue en todos estos meteoritos, si vieron esos cristales que se ilustraron hace unos cuantos segundos, fue en esos meteoritos que recibimos todo el agua que nosotros tenemos en este momento. Al menos eso es lo que lo que se cree. Que nos aportaron el agua que hoy nos da vida y todos los orgánicos y las sustancias necesarias para que se desarrollaran en algún momento la vida que hoy conocemos. O sea, que aunque fuera tormentoso, fue también muy productivo para la vida que le seguimos. Ahora, esto fue hace 3.800 millones de años, un momento en que la temperatura del planeta ya está bajando, no obstante, nuestra rotación todavía es sumamente acelerada, los días solo duran 6 horas y las tormentas que se desarrollan ya que tenemos atmósfera, ya que ha llegado agua, las tormentas son mayores que todos los huracanes gigantes que podemos imaginarnos. O sea, todavía es un ambiente hostil para el desarrollo de seres vivos. incluso así, al poco tiempo de haber cesado este bombardeo, empezamos a encontrar evidencia en las rocas de vida orgánica. En rocas en Groenlandia de 3.800, 3.700 millones de años ya hay evidencia de sedimentación de compuestos orgánicos. O sea que una vez se le dio espacio a la vida no se demoró mucho en desarrollarse. ¿Mucho es cuánto? Mucho es cuánto. ¿Mucho es cuánto? Tú dijiste mucho. Tú dijiste mucho. Ah, bueno, eso ya es, ya es, ya se nos pierde la resolución por cuestiones de qué tan atrás fue y la controversia que todavía va a existir en los requisitos de la roca. Que fue que el bombardeo este haya acabado hace 3.200 millones de años pero la roca dado el rango de error también nos da más o menos lo mismo. O sea que cuánto exactamente pero poco. En unas cajas de color estamos hablando de millones de años no obstante. y lo que más me interesa o lo que una de las cosas más me ha impactado de estas historias que he encontrado es que en el desarrollo que le sigue las siguientes catástrofes son de un polo opuesto. Aquí estábamos hablando de temperaturas y colisiones que aniquilan cualquier inicio de vida por lo hostil que son en sus temperaturas altas pero la historia que le sigue es una de las sesiones globales. y esto es algo que me parece totalmente parador no sé quién ha escuchado acerca del fenómeno de la snowball o la bola terráquea de nieve sabían ustedes que en dos ocasiones en la historia de nuestro planeta los glaciales y las capas de hielo que cubren los océanos llegaron hasta el trope una de ellas fue hace 2700 millones de años fueron tres o cuatro glaciales separadas por 10 20 millones de años y la otra ocurrió hace aproximadamente 650 millones de años ya que del infierno absoluto pasamos a un ambiente totalmente hielo de la que conocemos más es la que ocurrió hace aproximadamente entre 750 y 630 millones de años atrás y una cosa muy curiosa y aquí no voy a entrar en el proceso de de las placas tectónicas pero una cosa muy curiosa es que en este entonces todas las masas de la tierra se encontraban en unas latitudes muy tropicales muy ecuatoriales este es el supercontinente Rodinia que se junta y se quiebra más o menos en este periodo en el que ocurren el último periodo de las sesiones globales están las sesiones que cubren el planeta en 10 15 kilómetros de hielo incluso en regiones tropicales totalmente cubiertos y es un proceso que me parece muy paradójico porque lo que creemos o lo que se cree que resultó en este fenómeno está asociado precisamente con lo que hoy nos está dando el calentamiento global es con un exceso del dióxido de carbono en este periodo todavía estamos hablando de una tierra de masas de tierra que están totalmente descubiertas porque las plantas no han colonizado la tierra pero como todas están centralizadas en las latitudes tropicales hay una alta precipitación y como hay alta actividad volcánica también cuando vienen todos estos continentes se juntan y se chocan generan alto volcanismo este volcanismo está entonces liberando altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y generando un efecto invernadero tremendo lluvia ácida también pero como hay tanta tanta masa terrestre en las latitudes tropicales y hay tanta precipitación en estas latitudes y la lluvia que está cayendo es ácida entonces la roca se disuelve y hay un sistema de feedback ¿cómo le dicen feedback? una retroalimentación que al disolverse la roca se precipita como carbonatos en el mar entonces mientras más erosión haya más se va a precipitar este carbonato lo que quiere decir que todo el dióxido de carbono que está en la atmósfera que ahora está acidificando el mar va a terminar siendo precipitado y no va a volver a la atmósfera o sea que de un momento a otro vamos a quedar o quedar es entonces vacíos o con un déficit de dióxido de carbono a ver que esto va demasiado rápido entonces se nos acabó el efecto invernadero de un efecto invernadero infernal pasamos a un déficit de dióxido de carbono que facilitó que entonces se expandieran las capas de hierro sobre la tierra y a eso se le añade que como todas las las masas de tierra están en el Ecuador las masas de tierra reflejan más luz que el océano y como la radiación llega más directamente al trópico entonces se está reflejando más directamente se está quedando menos radiación en el planeta se vuelve como una cascada sin freno hasta que se llega al punto en que y que creemos que se expandieron las las gambas de hierro por todo el planeta una vez entonces ya está todo el planeta cubierto de hierro entonces se rompe ese ciclo retroalimentador ya no hay ya las rocas no están expuestas para que sean erosionadas ya no hay dióxido de carbono que las pueda erosionar pero el dióxido de carbono que se viene liberando por los volcanes que todavía están activos empiezan progresivamente a volver a calentar el planeta y es el mismo proceso entonces el que eventualmente descongela nuestro planeta lo más interesante es que hasta este punto el planeta que conocemos no existía era una atmósfera todavía carente de oxígeno al menos en altas concentraciones cualquier vida que había todavía estaba dominada por organismos con celulares o de baja complejidad y los cuales no nos dejaron mucha evidencia al menos morfológica porque nos pudiéramos dar cuenta de que tanto habían evolucionado pero en ese momento no se puede hablar de vida en ese entonces ya hablamos de vida porque ya si hay si hay rastros bioquímicos y rastros más que todo químicos que digan que si que ya hay procesos metabólicos que nos están dando una señal y hay quienes creen que si hay rastros morfológicos de vida aunque todavía hay polémica acerca de esos pero en este en esta última glasiación global durante el periodo de las 3-4 glasiaciones que ocurren también es el periodo en que empezamos a encontrar ya formas más complejas formas multicelulares como esas que están que están mostrando el video en este momento empieza a aparecer la fauna de yacara fauna que en este momento no tiene ningún ningún pariente viviente no sabemos realmente a qué grupos pertenecían eso porque no dejaron descendientes ¿cómo se llama? de yacara de yacara de yacara pero es también después de las glasiaciones globales de esta de esta migración global es también cuando viene la explosión del cambio cuando entonces empezamos a encontrar los trilobites y todas las otras los parientes de los artrópodos y todas las otras formas complejas que ya nos dan una serie continua desde el cámrico hasta el que conocemos hoy claro con extinciones masivas aquí y allá pero ya entonces encontramos una cadena continua y después de este último evento entonces empieza a aumentar el contenido de oxígeno en el planeta donde donde vivemos un planeta que es mucho más parecido a lo que conocemos hoy lo que me parece tan sorprendente de toda esta historia es por todos los extremos que pasó la vida antes de llegar a donde estamos nosotros porque todavía entonces me da mucha más admiración pensar que la vida es tan tenaz que sobrevive todo eso y da mucha más esperanza en pensar que otras formas de vida pueden existir en condiciones que todavía no entendemos sean soportables por organismos vivientes en este planeta es imposible encontrar un lugar que no haya sido colonizado por organismos vivientes sabemos que existen colonias muy productivas muy productivas en las en las fuentes hidrotermales de las profundidades del océano ecosistemas basados totalmente en una simbiosis entre animales y bacterias y bacterias que pueden aguantar temperaturas por encima del nivel de ebullición del agua ya que los extremos de temperatura van mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar la necesidad para mantener un estado viviente sabemos que los compuestos orgánicos son muy abundantes en el universo y pueden llegar a distintos planetas a través a través de meteoritos o por procesos de radiación mismo o sea que esos no son los limitantes pero el agua al menos para encontrar vida como la conocemos nosotros si es una limitante si vas a llegar allá entonces esperamos la pregunta es el oxígeno en algún momento fue venenoso para la vida un peligro para la vida la tierra según el tiempo yo quisiera que ya que estás hablando de el agua lo que es necesario para la vida esa partida yo no la he entendido muy bien es decir como el oxígeno que hoy es necesario en algún momento pudo ser venenoso como fue ese cambio de un planeta colmado lleno de CO2 a un planeta lleno de oxígeno y que ya la vida no puede vivir bueno estaba más lleno de nitrógeno molecular incluso en ese entonces pero el oxígeno todavía es venenoso hoy en día no para nosotros pero para la ¿cómo? depende de la cantidad depende de la cantidad sí y y y ha habido momentos en 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 la historia en que las concentraciones de oxígeno fueron mucho mayores de lo que son ahora y se cree que entonces era la posibilidad de de combustión espontánea era mucho más alta que los incendios eran tremendos deben haber sido pero también eran por ejemplo las hojas más grandes porque tenía más oxígeno disponible claro pero ¿cómo es ese y que tú decidas ¿cómo es ese paso de un planeta sin oxígeno o aún lleno de oxígeno y que eso sin reversa de la vida pues ¿cómo fue el paso? todavía no se entiende pero pero esa cuestión de que era tóxico y que todavía lo es pero que ahora lo necesitamos para el ecosistema que domina el ecosistema antes estaba dominado por microorganismos anaeróbicos que ahora los vemos relegados a las profundidades de los sedimentos marinos donde ya el oxígeno ha sido consumido o a los intestinos de los animales o a otros ecosistemas donde ellos ya no perciben las concentraciones de oxígeno que nosotros tenemos pero pero nos imaginamos que hubo un proceso de sucesión ecológica en que pasando de dominar fueron relegados a sitios un poco más marginales en ese entonces todavía no había vida compleja porque una de las de las limitantes que sí parecen ser ciertas para el desarrollo de organismos multicelulares de alta compleja pues de mayor complejidad que filamentos es la la abundancia de oxígeno por eso cuando hablas que los insectos eran mayores las hojas eran mayores esa esa abundancia de oxígeno era lo que permitía las las altas tasas metabólicas que les daban la energía para sostener esos cuerpos pero en cuanto a los microbios que dominaron la tierra durante 3 mil millones de años para ellos siguió siendo tóxico fueron suplantados por las cianobacterias y los que se adaptaron a utilizar el oxígeno los detalles nos encantaría saberlos pero si si aceptamos la evidencia de que las cianobacterias existen desde hace 2.700 millones de años o sea que están generando oxígeno desde entonces ya la transición ecológica se nos perdió como habrá sido en los detalles será solo para imaginarlos entonces yo quiero un punto sobre el inicio esa clase ese es lo de normalismo que se llama que esa es la primera forma de vida digamos que se ha conocido por todo entonces aún después yo creo cuál es el principio es lo que hablabas como de esos cristales después que había caído la tierra eso es como lo dije de la verdad el origen se cree que fue 3.800 millones de años atrás más o menos 100 200 millones y fue por esa forma que vino de fuera no o cuál es la teoría esa esa idea de panspermia esa idea que la vida se desarrolló en otro planeta y que llegó acá en rocas es una hipótese pero no es necesariamente una masa aceptada ni para la cual hay evidencia cómo se desarrolló todavía no sabemos hay experimentos que tratan de simular las condiciones que entendemos existían en ese entonces y ver cómo se desarrollan sistemas autocatalíticos que puedan eventualmente desarrollarse en cero eso pero eso está perdido en los inicios del tiempo 3.800 millones de años atrás hay muchos hipótesis pero digamos que no hay una 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 de probar no porque imagínate qué requerirías para probar que ese fue el origen de nuestra vida puede ser un origen de vida pero no necesariamente de nosotros en los organismos que viste la explosión que ocurre después de las glaciaciones esas son las formas complejas como las algas macroscópicas y los animales que si se riegan por dos planetas después de esas glaciaciones en la explosión del cambio que se le llama bueno pero entonces estamos buscando estamos buscando posibilidades de vida en otros en otros planetas porque nos sigue nos sigue guiando esa pregunta de qué tan únicos somos nosotros qué tan único es el sistema de vida basado en ADN y ARN y proteínas o qué otras posibilidades existen entonces para empezar a buscar no hay que ir demasiado lejos bueno solo hay que ir a Júpiter o a Saturn unos cuantos años en una nave espacial pero una vez lleguemos acá ya tendremos entonces donde empezar a buscar quiero entonces llamar la atención a estos dos planetas porque lo que está generando mucha atención y ha venido generando bastante atención son los cuerpos oceánicos de nuestro propio sistema solar y aquí tenemos cuatro satélites tres de Júpiter y uno de Saturno tres satélites y uno de nosotros Canina de Europa de Júpiter y Encélados o Encélado de Saturno y son resaltados acá porque los tres y otros tres que no han sido suficientemente estudiados pero que ya se les sabe que también tienen agua se ven como buenos candidatos para el posible desarrollo de vidas paralelas donde podríamos empezar a buscar el primero que llamó la atención fue Europa Europa desde que mandamos a la sonda Voyager y después a la sonda Galileo empezamos a recibir imágenes que nos mostraban que la superficie de Europa era súper 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 lisa comparada con otros planetas y con otros cuerpos planetarios por ejemplo la luna de nosotros está llena 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 de cráteres todos estos cráteres son evidencia del pasado tortuoso que han vivido todos estos planetas pero el hecho que Europa no tuviera ninguno a pesar de que otros satélites en su mismo vecindario sí estaban llenos de cráteres sugería que Europa la estaba renovando en su superficie y no obstante no la estaba renovando o la evidencia no sugería que la estuviera renovando como se renueva en la tierra que es a punto de volcanismo y de y de lava sino se sugería que había mucho mucha agua y acercándonos más veíamos que se veía como que estaba cubierta de hielo pero el hielo solo no era suficiente para decirnos para cubrir la superficie para renovar la superficie sino que el hielo tenía que estar activo quiere decir que no podía hacer una capa estable sino que tenía que haber una fuente de energía del fondo de cualquier océano o cuerpo de agua que hubiera debajo de esa capa de hielo que lo estuviera renovando si ustedes se ponen a mirar cuando vayan la próxima vez al páramo miren las formas de hielo que se forman sobre los vidrios y verán patrones muy similares a estos que se veían a la superficie de Europa ya que hemos tenido la oportunidad de examinar más las señales que no llegan de Europa ahora se cree que entonces en Europa existe un océano de por ahí 100 kilómetros de profundidad que está cubierto por una capa de hielo de 1 a 10 kilómetros de grosor pero es un océano que está activo o sea que debe haber una fuente de energía en algún lugar de ese océano que proporcione suficiente energía para que haya dinámica en el hielo y haya agua dos elementos esenciales para la vida entonces Europa se ha convertido en un candidato primario en cuanto a misiones de búsqueda de vida paralela en nuestro propio sistema solar y es que si vemos la cantidad de agua que tiene al comparar a la tierra nosotros cuando por primera vez vimos el planeta de tierra desde el espacio lo vimos como un planeta azul más que un planeta verde pero si lo comparamos con Europa en una tercera parte de la masa de Europa es agua mientras que el 70% de nosotros de la superficie puede ser agua pero en cuanto a masa solo corresponde a una mínima parte o sea que en cuanto a agua Europa es uno de los grandes candidatos pero más intrigante aún es este otro satélite que pertenece a Saturno el Célados otro de los gigantes de la metodología griega y lo más intrigante de este es que ya hemos visto actividad en Europa la presumimos pero en el Célados como ven aquí en esta imagen de la derecha hay geysers hay hay traducción para geysers hay geysers de hielo y ya hemos pasado una sonda que ha recogido muestras y efectivamente estos son son chorros de hielo que están saliendo de la profundidad de el Célado o sea que las lunas de nuestros planetas gigantes se han convertido entonces en un en un atractivo destino en nuestra búsqueda de posibles vidas paralelas esta es una una visión artística de lo que sería estar parado en la superficie del Célados viendo eruptar estos geysers de aguas quien sabe de que tanta profundidad y con que energía están saliendo entonces como nos como nos dan evidencia de procesos energéticos debajo de la superficie del Célados y nos demuestran que hay agua son destinos ideales o sea que si el acome quiere pasar 10 años y andas allá esto es de pronto lo que podríamos esperar esto es lo que se está diseñando ya en el GPL o Jet Propulsion Laboratory sondas que puedan llegar hasta la superficie tanto de Europa como de Célados que puedan evitar los cañones de hielo y que puedan eventualmente entonces derretir su propio camino a través del hielo para investigar que existe debajo de esa capa de 1 a 10 kilómetros de hielo y ver si hay evidencia de procesos biológicos que nos puedan decir la vida evolucionó también en estos planetas exteriores esto es entre el borde de ciencia y ciencia ficción pero ese ya son los modelos que se están considerando para desarrollo una vez había obviamente el suficiente presupuesto para mandar la sonda no obstante hace dos días salió en las noticias algo que solo alcancé a ver esta tarde y no lo pude incorporar la sonda Me encontré en las noticias hace dos días. Científicos alemanes ya vienen desarrollando esta sonda que en vez de taladrar derrite su propio túnel a lo largo del hielo y esto lo hicieron a la Antártica para llegar a los lagos que están por debajo de los glaciales. Un sistema muy parecido al que entonces se usaría en estos planetas oceánicos que tenemos en los planetas exteriores. Aquí en la parte superior, no sé si alcanza a ver que hay una cavidad en el hielo, es esta cavidad en la que está derritiendo la sonda esta, tratando de no contaminar. Porque cuando estamos hablando de la búsqueda de grida microbiana, una de las principales preocupaciones es cómo evitar que contaminemos estos ambientes con la vida que es tan prevalente aquí. Es imposible para nosotros tener algo completamente estéril si no tomamos precauciones extremas. O sea que eso se convierte en una de las prioridades de cualquier misión. Y no sé si sabían que existe un agente de protección planetaria en la NASA. Una oficina que solo trabaja en pensar cómo evitar la contaminación de otros ambientes antes de mandar cualquier sonda. La que está ya en el desarrollo. Ya, no se va a hacer. Gracias. 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 O sea que... de los... de los proyectos de exploración que veremos en los próximos años. Ya hay varios estudios que van directamente a Célidos o a Europa y ya esperemos que haya presupuesto para poder empezar a explorar entonces los hielos de estos planetas. Lo que quiero comentar ahora es que hasta hace 20 años, en 1995, este era el único sistema planetario que nosotros... ¿Por qué cada uno mandamos una casa de Hawkins a Saturno? Habla duro, habla duro, habla duro que tenemos el reggaetón. Tiene un océano, lo que pasa es que tiene un océano que es de hidrocarburos, de etano, de propano, o sea que no... Se cree que de pronto si tenga... ¡Uy! Pues otro mundo, otro mundo. O sea que en ese entonces tenía atractivo y todavía pues tenemos mucha atractivo. Pero lo que entiendo es que se pensaba que por la atmósfera de metano, de pronto las condiciones térmicas dentro del planeta fueron un poco más asequibles, pero realmente no estuve en ninguna de las discusiones de... si la mandamos a ese lado o se la mandamos a Titán. No obstante, es esa misma misión la Cassini la que nos dio la imagen de los geysers del Célado. O sea que sin esa no sabríamos realmente qué tan activo está el Célado. Pero ahí sí pues, como haya prioridades científicas de momento, también hay prioridades políticas. Si ustedes, si no han escuchado hasta ahora el nombre de Cassini Huygens, la misión Cassini, como dice... ¿Cómo te llaman? Esteban. Esteban, como dice Esteban, sí ha sido una de las más exitosas en cuanto a la cantidad de datos que ha traído a la Tierra. Y tiene unas imágenes tremendamente espectaculares. Todas disponibles abiertamente. O sea que si pueden buscarlos vale la pena pues ver las imágenes de Saturno, de sus anillos y de sus lunas. Y las imágenes que nos están llegando con estas otras misiones de búsqueda de planetas, de exoplanetas. Porque entonces, como dije antes de la explosión, hasta el 1995 nuestro sistema solar era el único que conocíamos. Y fue en ese entonces que descubrimos o descubrieron el primer sistema extrasolar. El primer sistema que no pertenecía a nuestro sistema solar. Y es increíble pensar que en los 70 mil millones o 100 mil millones de estrellas de la Vía Láctea, nuestra galaxia acá, no haya suficientes planetas como los de nosotros. Que nos puedan dar al menos esperanza de que haya vida en alguno de ellos. Entonces, con el descubrimiento del primer exoplaneta... Ah, salió muy cortito. Bueno, esta es una de las pocas gráficas que voy a poner acá. Pero lo que estoy ilustrando acá es la explosión del descubrimiento de exoplanetas. De uno que salió en 1995 a 2000 que han sido confirmados. Y se darán cuenta que la mayoría de todos tienen esa barra verde. Esa barra verde es, más que todo, la contribución de una misión también un poco exitosa. Llamamos Kepler. Y Kepler es un telescopio basado en el espacio, no desde la Tierra sino que está orbitando al Sol. Cuya misión es específicamente tratar de encontrar planetas alrededor de estrellas dentro de nuestra galaxia. Es una misión que duró tres años antes de que se le dañaran los controles de direccionalidad. Todavía está activa, pero ya no con la misión que tenía inicialmente. Pero ha sido una de las mayores contribuciones a identificar sistemas planetarios fuera desde nosotros. No obstante, estaba dedicada a un sitio específico de nuestra galaxia. Y es este, este que vemos aquí. O sea, todavía tiene un campo minúsculo comparado a la posibilidad tan infinita que existe de otros mundos que todavía no conocemos. A pesar de la revolución de los exoplanetas, de lo tanto que están revolucionando nuestro entendimiento acerca de posibles sistemas solares, el espacio que hemos buscado es diminuto. Miren que es un pequeño espacio dentro de una sola galaxia, nuestra galaxia. Y aquí viene otra gráfica de viñal. Ah no, esta, esta, del modo que Kepler está buscando planetas, es tratando de fijarse, de mantenerse fijo en miles de estrellas y midiendo la luz muy, muy específicamente. Muy cuidadosamente. Para buscar este ocultamiento que ocurre cuando el planeta pasa enfrente de la estrella. O sea que miren que esto limita también el campo, porque solo estamos midiendo con esa misión planetas que estén en el mismo plano de nosotros. O sea que si el sistema solar está así y el planeta está girando así, no lo vamos a ver por este metro, porque nunca nos va a oscurecer la luz de la estrella. Hay otras misiones de búsqueda de planetas extrasolares que entonces tratan de llenar estos vacíos. Entonces en vez de buscar la luz que se oculta o la luz que disminuye, buscan ese cambio de frecuencia. Porque como el planeta gira alrededor de la estrella, las interacciones de la gravedad entre los dos hacen que la estrella misma se mueva. Y ese movimiento se puede medir en el cambio de la frecuencia de la luz que nos da la estrella. Entonces esta búsqueda de planetas extrasolares se ha convertido en la última frontera de nuestra búsqueda de posibilidades de vidas. Y esta gráfica es horrible, es súper complicada. No, la verdad que no veo eso. Simplemente una agregación de los planetas que ha encontrado sobre todo Kepler, pero también incluye otros, no solo los de Kepler. Pero lo que les quiero mostrar aquí es que aquí tenemos la referencia de nuestro planeta en cuanto al radio. Y en cuanto al periodo de nuestra órbita. O sea, nosotros estamos en 365. Y vean que en el campo de nosotros no hay nada. O sea que con todos los planetas que hemos encontrado hasta ahora, pues, estos relativamente, no, porque son 2.000 en una galaxia de 70.000 millones de estrellas. O sea que es minúsculo todavía. Pero a pesar de lo que hemos encontrado, todavía no hemos encontrado nada que se nos parezca. Pero hay que saber, o sea, de 365 es importante, hay que saber encontrar. Y de veces porque entiendo, como la contación que fue, tanto sobraban días que no se han encontrado, pero que hayas de 365 días o de 365 o algo parecido, incluye desde la moneda. Se cree que es muy importante porque este periodo de órbitas está relacionado a que tan lejos de las estrellas estés. Mientras más cerca, más caliente. Mientras más caliente, menos probabilidad de agua líquida. O sea que a pesar de que el tamaño del planeta sea parecido al de nosotros, si estamos demasiado cerca del sol, no va a haber, las condiciones no van a ser tales que nos permitan el desarrollo de vida. Por ejemplo, Venus. Venus tiene unas características muy parecidas a las de la Tierra en cuanto a composición. Bueno, no va a la atmósfera, pero al menos en composición sólida. Y está justo en el borde de lo que se cree que es la zona habitable de nuestro sistema solar. En el que la temperatura es tan alta que no tiene agua líquida, pero que un poquito más allá ya la podría tener. Entonces, esa pregunta que me haces hace referencia a lo que se ha venido llamando entonces la zona habitable del sistema solar. Tanto la de nosotros como la de todos estos otros sistemas solares. Entonces... ¿En el caso de un plan de acuerdos de 2, una estrella más grande, más caliente, que no es la estrella más caliente? ¿O en un equivalente sin claro o...? De acuerdo. De acuerdo. Entonces, si han sacado fórmulas, claro que es todo basado en teoría. Tenemos una muestra de 1, ¿no? Pero si hay fórmulas que nos dicen, bueno, si la estrella es tal que es más caliente, menos caliente, la zona habitable sería aquí o acá o acá, dependiendo de la estrella. Y si lo existe. Y si vas a la página web de Kepler, no, al catálogo abierto de exoplanetas, te dan una clasificación de los planetas de acuerdo a si están en la zona habitable o no están en la zona habitable. Pero quiero hacer énfasis en este aspecto, que nuestras condiciones todavía son muy únicas. Y a pesar de los muchos otros sistemas planetarios que estamos encontrando, hay algo que todavía se ve muy distinto al de nosotros y parece que tiene que ver en parte con la presencia de Júpiter y Saturno. Creo que fue ayer que salió Guantier, un artículo que hace las simulaciones del efecto de la evolución de las órbitas de Saturno y de Júpiter. Porque lo que se cree es que Júpiter se formó en los principios del sistema solar, se formó aproximadamente en la distancia entre Marte y la Tierra. O bueno, no, se formó un poco más atrás, pero migró hasta más o menos esa distancia, antes de interactuar con ese torno y empezarse a alejar hasta donde está en este momento. Pero esa migración de la órbita, por un lado se cree que fue la causante de ese bombardeo gigante que tuvimos 3.800, 3.200 millones de años, que desestabilizó las órbitas de un montón de cuerpos planetarios y empezaron a chocárselos unos entre otros. Por otro lado se cree que también desestabiliza los gigantes que se forman en las órbitas internas, dejando el espacio para planetas más como los de nosotros. O sea que sistemas planetarios que no hayan tenido Saturno han tenido un desarrollo muy distinto que no los ha dejado con planetas terrestres como los de nosotros. O sea que no solo la historia y todo lo que hemos sobrevivido sino la composición misma del vecindario que ha contribuido a que en este momento tengamos un planeta en que la temperatura del promedio es súper deliciosa y esté plagado de vida. O sea que por lo especial que ha sido deberíamos poner más cuidado en cuidarlo. Y me impactó bastante. Antier salió la directora científica de la NASA diciendo que ya no es una cuestión de si sí o si no, sino de cuándo. Que dicen ellos que con todas las misiones y todo el interés y toda la tecnología que hay disponible, posiblemente en el periodo de nuestras propias vidas podremos encontrar evidencia de vida que se haya desarrollado en sistemas distintos a nosotros. Tanto quien sea distinto en cuanto a distinto planeta, pero en nuestro sistema solar o en otro sistema solar fuera de nosotros. Y con eso, Andrew me dice que se me acabó el tiempo. Otras preguntas. Y por favor. Si querás hacer preguntas hay alguien. ¿Puedes... A ver, ¿cuál es la pregunta? Sí, yo tenía unas preguntas que... Mira, en cuanto a los planetas. Así, ¿uno podría decir que en este momento la astrología realmente se permite a la búsqueda de planetas? Un biólogo que hace, que estudia en la Tierra bacterias que viven en ambientes extremos, ¿está haciendo exobiología de alguna manera o no? O sea, tú quisieras saber eso porque a mí me parece que en los últimos años básicamente la astrología se remite a esa búsqueda de experimentos. ¿Es así o es una percepción errónea? No, eso es eso. Bueno, sin decirte que estás equivocado, sí es una percepción errónea. Porque realmente la astrología es un nuevo nombre para una cuestión, para una pregunta que involucra más allá de la astronomía. y ese propósito de entender los límites de la vida aquí están sirviendo aquí a las misiones que buscan evidencia de vida en otros planetas. O sea, que el biólogo que esté estudiando, los extremófilos, está estudiando, está haciendo astrología. Pero realmente pues, como te digo, la astrología lo puedes ver como una categoría que incluye biología, oceanografías, astronomía, biología. Es simplemente un modo o una disculpa para traer todas esas juntas. Para juntarlas todas, para que puedan conversar y nutrirse de sus propias perspectivas. Bien, y la otra, era que ayer justamente... Esta charla la programamos pues, porque ayer y antier pasaron varias cosas al respecto. Es justamente la lectura que en 10 años se espera encontrar bien. También es cierto. Desde ahí donde viene esa frase. Ok, listo. ¿Cuál es tu concepto al respecto? Si la vas a ver a Cacho, porque dieron el número exacto. No obstante, y con la frecuencia de búsqueda, las probabilidades de encontrar son mucho mayores. Y entendemos mucho más de cómo buscar señales de vida. que sean disponibles en 10 años, ¿será que la directora científica de la NASA sabe algo que no nos ha contado? Si pides que era más político como para conseguir recursos, realmente no era presionado, pero ¿está a dónde? Es una posibilidad, pero ahí, desde ese punto, ahí sí no te puedo decir. Lo que sí me parece es simplemente dar un número exacto, pero que la probabilidad de encontrar algo haya aumentado exponencialmente en los últimos 5 años, eso sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra pregunta ahí para cerrar o cerrar? Listo. El presidente me va a salir allá y me salió acá por el bajón. Como siempre, para terminar, las dos cosas también de siempre, invitarlos este martes que viene una gran, grandísima amiga de lo doy, que es Maritza Sánchez, con C.C. ella, la representante de Creative Commons Colombia, iba a hablar del ABC, el derecho de autor en América Latina, apertura en la era digital. El día jueves, tenemos al colectivo Artefacto, que desarrollan juguetes y se llama Art Toys, juguetes que no son juguetes. Eso es lo que hay la próxima semana. Si a alguien no les llegó el tarrito del aporte voluntario, las cancas están por allí, lo vamos a poner aquí en la barra. Muchas gracias a todos, gracias a Nicolás, y otro aplauso para Nicolás. Gracias.